El Partido Andalucista de Málaga ha presentado hoy el Observatorio Andaluz de Defensa de los Animales, un organismo que servirá tanto para lanzar campañas de concienciación contra el maltrato animal, como para realizar denuncias de casos e impulsar cambios legislativos que mejoren la situación de los animales. Un observatorio que va a tener como fin el estar atento a todo lo que ocurre en el mundo animal en Andalucía y cómo podemos llegar a tener más conciencia del respeto de los animales. Es una cuestión de educación, de educar a nuestros hijos en ese respeto. Este organismo es un punto clave del ideario del candidato andalucista a la Alcaldía de Málaga, Javier Checa. Una sociedad que se quiere perfecta o una Málaga perfecta tiene que ir por el respeto y la toma en consideración y la toma en cuenta de todos los animales. El observatorio estará presidido para Zahara Luque, activista en defensa de los animales y es concursante de Gran Hermano. En el siglo XXI me parece fatal que la gente disfrute maltratando a un animal, no lo utilice solo para sobrevivir como alimento. Sino que se le maltrate y además matamos más animales de lo que necesitamos consumir. Javier Checa ha recordado otras actuaciones del Partido Andalucista en favor de los animales, como el referéndum Salvar al Toro, en el que participaron 9.245 personas, o la campaña para pedir que se prohíban los espectáculos con animales en la ciudad de Málaga.